Pérdidas moderadas para el IBEX 35 en la primera jornada de la semana. El selectivo español no ha sido capaz de defender los 9.500 puntos que consiguió el pasado viernes. El índice ha bajado un 0,24% y se ha situado en los 9.493 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el IBEX 35 transmite buenas sensaciones, aunque recomienda esperar a ver si consigue romper la resistencia. Repsol ha sido uno de los valores protagonistas de esta jornada tras caer un 0,95% arrastrado por la caída del precio del petróleo en casi el 3%. Los expertos advierten que las empresas de petróleo estadounidenses podrían dar al traste con el objetivo de subida de precios. No obstante, el farolillo rojo de la sesión ha sido más freco en una caída del 1,4%. También ha sido mal día para el sector bancario. Las entidades que cotizan en el IBEX 35 han cerrado todas con caídas. En el caso de Santander, la entidad con más peso del selectivo ha sido el segundo valor con peor comportamiento del IBEX 35 con una caída de más del 1%. En el lado de las ganancias, ACCIONA ha sido el valor con mejor comportamiento del selectivo, acompañado por AENA y por Melia, que han subido más de un 1%. Fuera del selectivo, Volkswagen ha sido el protagonista con una subida de casi el 5%, a pesar de que ha sido detenido un ejecutivo de la empresa en Estados Unidos por supuesta conspiración. Las acciones de la compañía alemana han subido debido a la información de que las ventas de los automóviles han subido un 2,6% en el año 2016. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.